La historia de las proyecciones cinematográficas en República Dominicana comenzó a finales del siglo XIX, la noche del 27 de agosto de 1900, en el antiguo Teatro Municipal de Puerto Plata, más tarde Teatro Curiel. Se exhibieron 11 películas de la Casa Lumière originaria de Francia, hechas entre 1895 y 1899. La idea fue del empresario italiano Francesco Greco, quien había adquirido un proyector y una cámara de la Casa Lumière en Nueva York y recorría el Caribe mostrando su aparato eléctrico y sus cortometrajes con perforaciones en el centro, de acuerdo al historiador José Luis Saez, en su libro Historia de un sueño importado, publicado en 1982. En la capital dominicana la exhibición del cinematógrafo Lumière se realizó en el Teatro La Republicana, la noche del sábado 3 de noviembre de 1900. El Teatro La Republicana funcionaba en el edificio que hoy ocupa el Panteón Nacional en la calle Las Damas en la zona colonial. Esta fue considerada la primera sala de proyección cinematográfica de Santo Domingo. Cerró sus operaciones en 1917. En las primeras décadas del siglo XX surgieron varias salas de exhibición conocidas entonces como Cineteatros, ya que en varias de ellas también se realizaban presentaciones de obras de teatro. Independencia entre 1915 y 1920, frente al parque del mismo nombre donde opera hoy Telemicro Canal 5. Durante los años 60 y 70, aquí se estrenaban exclusivamente películas mexicanas de la distribuidora Pelimex, propiedad de Rafael T. Villanueva. Tenía capacidad para 700 butacas y fue visitado por grandes luminarias del cine. Rialto, agosto 1923. Estaba situado en la calle Duarte casi esquina el conde, vecino de la ópera. Tenía un aforo para 528 personas. Capitolio 1925. Frente a la Catedral Primada de América, su dueño era Miguel Lama. Élite, marzo 1948. Olimpia, febrero 1941. Ubicado en la calle Palo Incado en la ciudad colonial, era propiedad de la empresa Gomeco Dominicana, que administraba además los cines Apolo y Diana. Leónor, agosto 1956. Luego colonial. En la calle Arzobispo Noel, casi esquina José Reyes, ciudad colonial. Santomé, anteriormente el encanto. Funcionaba en la calle El Conde, era el cine más pequeño de esa época. Tenía 475 asientos. Su dueño, el empresario García Recio, manejaba los cines Cometa y Max. Lido, febrero 1963. En la avenida Mella, casi frente al mercado modelo. Teatro Apolo, en la avenida Mella, frente al mercado modelo. Y muy cerca del nido y la tienda ópera. Abrió sus puertas en 1908 y luego en 1936. Teatro Max, septiembre 1945. Antiguo travieso. En la avenida José Trujillo Valdés, hoy avenida Duarte. Casi esquina avenida Mella, al lado del bar El Carioca. Diana, en la avenida Duarte, esquina Félix María Ruiz. Julia, después de la muerte de Trujillo, pasó a llamarse Estela. Estaba en la avenida Duarte, donde hoy está la tienda Plaza Lama. Los cines más exclusivos de Santo Domingo estuvieron en la ciudad colonial, Ciudad Nueva y Gascue. Brillaban por el confort de sus alas, la calidad de sus proyecciones y con el tiempo se sumó la instalación de acondicionadores de aire. Al concluir la década de los 40, la capital tenía 13 salas de cine. Se les llamaba cines de segundo y tercer turno, aquellos que daban las películas después que se estrenaban en los de primera categoría o de estreno. Los moradores de los principales sectores populares de la capital recuerdan con agrado los cines que marcaban una etapa en la vida de niños, jóvenes y adultos. Es el caso del barrio San Carlos, con el funcionamiento del cine San Carlos, manejado por Don Joaquín Ginebra y el Paramount, que se encontraba cerca del parque de esa localidad. Yo creo que en esa época habían, se llegaron a reunir alrededor de 18 salas de cine, en todos los barrios, había cine en todos los barrios populares. Los autocinemas tenían una gran pantalla al aire libre que podía ser un muro pintado de blanco o una estructura de acero de acabado complejo con un área grande para estacionar automóviles. El que mejor funcionaba era el autocinema Naco, que está en Plaza Naco. Lo que es hoy Plaza Naco, todos esos edificios que hay ahí, donde hicieron los cines Naco, que después se convirtió creo que en unas clínicas, y todo lo que es Plaza Naco más el edificio alto ese que hicieron ahí, el hotel Naco. Todo eso era el autocinema Naco. Ese iba mucho mejor. El cine de nosotros estuvo bien un tiempo, pero después eventualmente la empresa lo dejó. Lo dejó porque no estaba funcionando bien y después solo lo trancaron y lo dejaron ahí por un tiempo. No sé, no tengo ni idea de lo que es eso ahora. Para obtener más ganancias en sus cines, el chino Yepes instaló paleteras. Así lo recordó su hijo Luis Humberto Yepes Pagán, quien laboró junto a su progenitor en la distribución de películas. El nostálgico siempre va a ser el Ketty, porque como fue el primero y tiene el nombre de mi hermana, nosotros también tuvimos unos cines en el interior. En San Pedro de Macorís tuvimos el Aurora, que creo que no existe. Y en la Romana tuvimos dos cines. Uno se llamaba El Pueblo y el otro era el Perla de la Romana. El Perla era arrendado de una familia y el pueblo, la empresa lo compró y esos cines operaron por mucho tiempo. Las películas de cantantes, en especial las mexicanas, eran de las favoritas del público de escasos recursos económicos. Una de las que más gustaban era La Niña de la Mochila Azul, 1979. Las andas de matiné también eran muy recordadas. Comenzaba en los cines de segundo y tercer turno todos los domingos con dos funciones, una a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche. En los cines al aire libre a veces se ofertaban dos películas por 10 centavos y en ocasiones valían 30 centavos. Había alrededor de 8 distribuidoras de films, películas mexicanas Pelimex de Rafael T. Villanueva, distribuidora dominicana de películas de Angelina Grisolía de Sánchez, Tropical Films Dominicana de Joaquín Ginebra, Italia Films de Don Tito del Guidesi, Columbia Pictures, Universal Pictures, que luego pasaría a la Columbia en Gascue y terminaría distribuida localmente por JJ González Films. Las películas eran traídas desde Italia, Francia, Estados Unidos, México y otros países. Para atraer al público a las salas de cine, los publicistas de las compañías distribuidoras que importaban y alquilaban películas recorrían a la publicidad por periódico, radio, televisión, guaguas anunciadoras y cartelones en las calles. Los pueblos del interior también disfrutaban de las salas de cine. Gracias por ver el video. En los 70 se creó un conjunto de cines que más tarde se transformaron en reconocidos circuitos, algunos de los cuales se mantienen en la actualidad. En 1975 nació la compañía Inversiones Cinematográficas S.A. que en noviembre de 1976 abrió las operaciones del Palacio del Cine en la Avenida 27 de Febrero con dos salas y que luego completó ocho. Dos años después, en 1978, surgió Cinema Centro con seis salas y entró a la competencia como la instalación más moderna de aquella época. Abrió una nueva perspectiva en los espacios de exhibición de películas en República Dominicana. En los años 80 los cines van en decadencia, desapareciendo poco a poco. Cuando surge el llamado VHS, o sea lo que llaman el video Home System, que era una máquina que tú podías comprar las películas en video y verla en tu casa, pues ahí el cine ya la gente, todo el mundo comenzó a comprar un aparato de VHS. Bueno, también un club de video, surgieron aquí una cantidad grandísima en el club de video y tú ibas alquilaba tu película a 10 pesos, por ejemplo, o 10 o 20 pesos, no sé si no estaba la película. Entonces tú la vi en tu casa la película. Entonces los cines del interior comenzaron a bajar, a bajar, a bajar y a desaparecer, porque eso le hizo mucho daño, pero mucho daño al cine aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, en el periodo 1976-1986 se construyeron cines de segundo turno como el Lumiere en la Avenida Independencia y el Cine Triple Nacional en la Popular Avenida Duarte. Con los años posteriores, el vertiginoso crecimiento de la ciudad de Santo Domingo contrastaba con el nacimiento de las grandes plazas comerciales y los cines tradicionales como el Cine Triple del Malecón y el Colonial de la Zona Colonial dejaron de funcionar. Las salas de cine de nuestro país sirvieron de agradable refugio a toda una generación de dominicanos que tras el esparcimiento disfrutado encontraban una vía para olvidar y apaciguar problemas de toda índole. La magia y el esplendor de las antiguas salas de cine dominicanas desaparecieron, pero quedan grabadas en la memoria de varias generaciones y en las páginas de nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!